Hay una faltante de alimentos, nos cuesta un montón poder dar respuesta. Por suerte tenemos el gran acompañamiento de la comunidad, pero hoy por hoy no podemos planificar la asistencia. Es semana a semana ir viendo cómo vamos paliando la situación. ¿Sorprendió el número? No, nosotros la verdad que los números no nos sorprende. Esta retirada de alguna manera de muchos de los programas hace que la situación sea más compleja. No solamente en la parte alimentaria, esto me gustaría poder mencionarlo, también por el aumento del consumo, sobre todo de las infancias. Y eso conlleva también al aumento de la violencia, casos de abuso. La verdad que la situación más allá de lo alimentario es muy preocupante. Estamos hablando de números, pero detrás de ese número hay vidas. Atrás de ese número hay... Nosotros siempre decimos los números, los datos duros son importantes, pero bueno, tenemos que entender que esos datos son personas. Y sobre todo, muchas infancias que están en una situación de vulnerabilidad absoluta. ¿Qué pasa si el gobierno no cambia la estrategia que viene manteniendo hasta este momento en torno a la asistencia social? Obviamente lo alimentario hoy es la emergencia, pero también hay que empezar a pensar políticas más a largo plazo que tienen que ver con la integración sociurbana. Nosotros lo venimos mencionando también, uniéndonos con otras provincias para promover que las políticas sociales tengan que ver con la integración social. Primero porque genera movilidad social ascendente y porque significa más presencia del Estado y las organizaciones en territorio. Porque si no hay organizaciones y no está el Estado presente, ¿a quién piensa que queda todo ese territorio? Por eso necesitamos con premura que la integración sociurbana sea una realidad.